Permítame, vida mía, que yo te quiera Y sea yo la persona que tú más quieras Tú veras en mi corazón un pasillo inmenso No puedo ser feliz, no me dejo tan lejos Pero no es tu dueño Y no me partíte, perdóname y no te invas La calle no me debía de Si no es tu celo, escóndete el cielo No te cambiaría, por tanto en este corazón Y es que tú quieres, mi parte ojo bello Mi parte y nada abierta, mi una sonrisa linda Una pura esa clara, mi parte ojo bello Mi parte y nada abierta, mi una sonrisa linda ¡Viva, viva! Bueno, la de Rosado se llama Vanessa La otra, la otra bailarina ahí de Iglesias, Yanet, Yanet Permítame, vida mía, que yo te quiera Y sea yo la persona que tú más quieras Tú veras en mi corazón un pasillo inmenso No puedo ser feliz, no me dejo tan lejos Quiero ser tu dueño Y no me partíte, perdóname y no te invas Mi parte y nada abierta, mi una sonrisa linda No te cambiaría, por tanto en este mundo Y es que tú quieres, mi parte ojo bello Mi parte y nada abierta, mi una sonrisa linda Mi parte y nada, mi parte ojo bello Mi parte y nada abierta, mi una sonrisa linda Y para todas las abuelas La orquesta es el sanador del Secretario de Cultura Vamos acá La orquesta es el sanador del Secretario de Cultura ¿Cómo quieres con esa lenta? 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 Yo la voy a acabar Y aunque me he hecho lo que vengo Me he hecho lo que vengo No hay más mítica que venga Aunque me quema la cara Esta vez me la baila Un dos patas de TV Y si malvado Como ser algo ¡Alma! Es la lenta Es la readily Y la de la Es laledona етровita ¡Salzón! 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 Y a dónde están las mujeres solteras, las mujeres solteras y los hombres solteros. Música 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 Música